Dinero, baby, no es un frisbee And I have to move so quickly Repartiendo trucas en la pici Mientras voy fumándome un misil Ey, yo, veteando en el rango, está misil Ey, yo, mira el flow, this is amazing Todo es de misil, no me encontraste No lo creerá, pero he visto en la muerte, huh Estaba de trippin', sigo frupante Tengo pastillas de muchos colores No sabes si subes, yo sigo estable Ey, a mí me la suda los cables Molestan el tiro del cable, hey, yeah Lo que hablan es imposible de creer Sus letras se caen, son un manga japonés No me los quiero creer, no me los puedo creer En el estudio mío personal, como mi socio Álvaro Pulido Que tiene también su trabajo aparte del sello, que es Fajan Y bueno, yo tengo el estudio Que grabo a mucha gente de aquí, de Jaén y tal Y aparte, pues eso, es un sello discográfico Yo es que empecé haciendo música con la electrónica Música electrónica, y hacía Bradby, hacía Dram & Bey Hacía todo esos géneros Entonces, bueno De lo que hay actualmente, de la música urbana, por así llamarlo Pues a lo mejor con el track, con sonidos así más electrónicos Pues me desenvuelvo más por ese motivo Pero, no sé, la electrónica me parece más compleja Entonces hacer a lo mejor una instrumentada de hip hop Boomba y todo ese rollo es más simple Y a lo mejor pues la hago con igual fluidez, ¿sabes? Que no es ningún problema Bizarrap o Kenny West Pues es que como no conozco sus producciones, pues Bizarrap Black Toven o Cooking Soul Muy diferentes, tío Cooking Soul, Underground Bar, Black Toven, Tras Duro Me mola los dos, en verdad No me mojo porque los dos son buenísimos lugares Esceno o J-Muts Esceno Y si te dijese entre esceno o Bluffin Esceno Objetivo ahora mismo Hacer crecer el sello Y aportando cosas nuevas Equipos, tanto de audiovisuales Como de sonido Y eso, hacer crecer el sello Ahora mismo el objetivo principal Una persona Para mi hija Una canción No sabía qué decirte Estoy aquí tantas horas Que luego ya como que no escucho música Ni sabe Es que no sé Es que escucho de todo Y no hay ninguna canción así en particular Y libros No leo pena Así que Los productores pues Se están considerando cada vez más Tienen cada vez más papel En lo que es visibilidad En la escena Digamos Pero sí que es verdad Que los filmmakers Los diseñadores gráficos Y todo ese equipo Pues aún falta muchísimo Muchísimo que concienciarse Para que Porque su trabajo Es tan fundamental Y hoy en día Que está el audiovisual Tan a la orden del día Yo que sé Yo creo que Desde mi punto de vista productor Tienen muchísimo más trabajo Que nosotros Por ejemplo Yo creo que Nunca se va a poder Por lo menos la música Nunca se va a poder Igualar Porque los chavales Que hacen música Y la gente que hace música Al final quiere hacer música Y lo que le llena es Escuchar su canción Y yo creo que Bueno Hoy en día sí Hay gente que también pensará Cuando hace una canción En el videoclip Pero a la larga Le llena más la música Porque es lo que quieren ser Quieren ser cantantes No quieren hacer un videoclip Hoy en día sí que Se deberían concienciar De que el videoclip Ya es el 50% O incluso más Y pero eso Yo creo Yo no se lo achaco A los chavales Ni a quien me pida Un videoclip Ni a nada Porque al final Sé que lo que le llena Es la música Pero sí que Intento pues Hacerle ver esa importancia Y que nosotros Tenemos mucho curu Y ya está La música es llena Pero sí que es verdad Que tú cuando vas a ver Un trabajo A lo mejor vas a ver Una portada Y si la portada La ves a lo mejor Mamá Ruggera Lo primero que te entra Es por los ojos Lo primero que te entra Es por los ojos Si la portadón O lo que sea Dice la gente Hostia A ver este trabajo Tiene que estar Totalmente Totalmente Eso pasa Muchas gracias Hoy al 50% ¿Cuántas veces? Yo tengo flow fresco Lo tuyo estimado Aquí se trabaja No te pongas a mirar Ni echar más ramón Y que la pifia Volviendo del pueblo Y rugiendo el niñor Echando una risa Es mejor dejar en delinar Eso como es Esto es real no cabe En el trapeco Le pongo por solo Algunos delitos Hay gente diciendo Que aspiro alto Y oliendo falopa Con un cubierto Fresh Bitch Tiro del cabrero el mix ¿Cuántas veces?